El Señor Jesucristo, Señor Salvador, cree que vino a la tierra y me dio a apagar con los pecados, cree que Dios se va a hacer de los muertos. Entonces, por lo que consigiste, por la protección de tu fe, te lo piso. Te lo piso ahora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.